María es mi amor Nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, María, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, María 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 María es mi amor Sin ti, María Sin ti, María Sin ti, María Si estoy viviendo por ti Sin ti, María Sin ti, María Sin ti, María